Y búsquen debajo de su asiento un papelito. Un millón. ¿Y entonces? ¿Te dices tu papelito? Los que encontraron papelitos son los ganadores de los premios de Teatro 2023. Indecente arrasó en los premios del público Cartelera de Teatro 2023. Se llevaron cinco de seis premios, incluido, por supuesto, el de Mejor Obra. Nada, como productora es el sueño de cualquier productor lo que yo estoy viviendo. Tener un equipo de producción como el que tengo en Indecente. Empezando por mis socios, por Yvonne Márquez, por Josie Berenstein. Un equipo de ensueño, por un equipo creativo de un nivel impresionante. A Christian Magaloni, mi mancuerna, mi amigo, mi hermano, mi persona más cercana en el teatro. Mi inspiración en el teatro. Que hayas tomado Indecente con la misma pasión que yo tenía por ese proyecto. Y la hayas convertido en lo que lo convertiste. En la manera magistral como la que la dirigiste. Nunca voy a terminar de agradecerte. De verdad, gracias, Christian. No solo por eso. Te agradezco muchas cosas también. Gracias. Y a mis actores, a mi elenco de ensueño, no me queda más que agradecerles. Este es un proyecto que inicié con Eloy Hernández, mi socio, que en paz descanse hace, bueno, antes de la pandemia. Era un proyecto muy importante para nosotros y él no está. Pero sí recalcar que gracias a él se pudo hacer esta temporada. Y gracias a él mi carrera como productora empezó. Y creo que es como importante decirlo y agradecérselo. Primo, doy gracias a Dios por permitirme vivir este momento. Después, esto pasa cuando te juntas con amigos y gente chingona. Nada más. Estoy muy orgulloso. Estoy muy agradecido con Ana. Estoy muy agradecido con Fede. Porque él tuvo la culpa de que esté yo aquí. Me involucraron. Fui a la lectura. Y dije, esta obra tiene que estar. Y con la gente que va a estar, no hay forma de no llegar a esto. Estoy muy contento. Muy contento. Llevo 12 años, 13 años de productor. Y nunca había vivido este momento. Muchas gracias. Perdón, perdón. Ay, qué bonito. Ay, es que, Indecente, le tengo tanto amor. Porque fue como llegó y como se hizo. O sea, como que ha sido especial por todos los lados. Porque llegó una llamada de Ana Kupfer un día. Así yo iba saliendo de un curso justo en la teatrería. Ya me acuerdo muchísimo. Y así, hola, soy Ana Kupfer. No me conoces. Pero te quiero invitar a una audición. Es mañana, por cierto. Y son tantas escenas. Y te voy a mandar el video para que veas más o menos de qué va. Y así fue como, son como esas cosas que, esa llamada o esa cosa que sucede y te cambia. Va a sonar muy cursi. Pero sí, o sea, me cambió la vida. Y cuando vi, me mandó el video de allá de Broadway. Y dije, ¿qué es esta maravilla? La tengo que hacer, obviamente. Entonces, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Y amamos mucho a un decente. Y que nos traiga tantos apapachos como estos premios. Es muy hermoso. Muchas gracias. Para mí, el resultado del diseño de arte en escena es el trabajo de una gran colaboración. De todo el equipo, de toda la compañía. Y que es muy bonito. Porque esta obra habla sobre familias teatrales. Y esta se volvió una familia teatral. Y esto es hermoso e innegable. Y el resultado es esa cosa efímera, espontánea que sucede. Y no lo va a volver a pasar. Nosotros vamos a regresar a algunos teatros. Esperamos verlos ahí. Porque de verdad es un evento único. Y también celebrar a los premios de público cartelera. Porque me ha tocado ver lo difícil que es organizar unos premios. Luego lo polémico. Que se puede volver. Pero al final del día, el corazón de unos premios como estos. Son, uno, darle voz al público. Que eso es una cosa muy padre para nuestra comunidad teatral. Tener esa comunicación con el público. Y dos, pues de alguna manera celebrarnos. Celebrar y darle visibilidad a lo que hacemos. Y por eso les agradecemos mucho. Así que pues felicidades. Felicidades, felicidades, premio. Pues muchas gracias, de verdad. Creo que me hace mucha, mucha ilusión. Es el primer premio que ganó como director. ¡Wow! Me hace mucha, mucha ilusión. Creo que dirigir es como catalizar las creatividades de otros. Entonces esto es un premio de todos. En realidad cuando dicen mejor dirección es el mejor equipo. Porque son las creatividades de muchos. Y uno es como un coordinador de fiestas en la alberca. Que dicen, jodenme, jodenme con más gañitas. Escúchense. Escúchense. Vamos por orden. Cosas así. Entonces creo que es muy, muy grato. Y creo que este premio ha causado mucho revuelo en las redes. Por una cuestión muy importante que es que no hay mujeres nominadas. Y creo que toca decir algo sobre eso. Porque creo que es más allá. O sea, creo que celebrarnos y darnos premios es súper importante. Y también que revelen los problemas que está teniendo nuestra cartelera nacional. ¿No? Es también muy, muy importante. Y que haya tantas obras dirigidas por hombres en nuestra cartelera al año. Y tan pocas por mujeres. Es algo que tenemos que considerar, plantear, reflexionar. Y que vale la pena sentarnos a platicar sobre eso. Y creo que este premio ha revelado esa cosa y la ha dejado clara, expuesta a la luz. Es el primer paso para ser algo. ¡Bravo! Y el quinto mejor dramaturga. Paula Bocu. Pedro Roberto, a pesar de que es parte del elenco de Indecente. Su nominación y su premio no es por esa obra, sino por inteligencia actual. ¡Un aplauso! ¡Bravo! Este, ay, pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias por el, ay, muchas gracias por el apapacho. Porque, este, hacer teatro es muy difícil. Y entonces, de pronto, como recibir esto, es como un abracito de que lo que estamos haciendo está bien difícil. Entonces, no es común recibir como el apapacho. Como actor a veces, este, entonces muchas gracias. También, somos Daniel Jiménez Cacho. Y yo. ¡Ah! Quiero aclarar que somos, que somos los dos. ¿Los dos mejores actores de Indecente. No, no, hombre. ¡Ah! Vamos a partir a la vez, como corona de Mean Girls, vamos a hacer como... No, pues la verdad es que está bien padre con ese equipo, con el equipo de inteligencia actoral, que todos son unos chidos y son excelentes actrices, excelentes actores, con el texto de Flavio, la dirección de Flavio, o sea, la producción, yo amo ese equipo y entonces, este, también este equipo y este equipo, entonces, este, pues muchas gracias y muchas gracias a Cartanera y a todos los que, los que deciden y los que están ahí llenando nuestras alas, para que podamos hacer esto que, si no es con el público, no podemos hacer teatro. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro jurado. Ustedes hicieron esto posible y arrancamos los premios 2024.